DJ Junior Gozadera Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, vení Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo verás Que el hombre que soñabas Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Dale Junior, rompiendo Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Que intentó ocultarse Hasta la luna Saben que me amaste Hasta la luna Saben que ameas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo DJ Junior Gozadera Hasta en un sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna Alcancé Y en mi jornada Un angelito Me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo Que no puedo Ni lo que quiero La vida por ti Un tercero Que en mi destino En el amor Corre peligro Y advierte de ti Y cuarto Que un esclavo En el amor Le piso En el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu hercarina Se prepara Para donde soy El amor El amor Es lo más raro Que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das una flor Una poesía Y entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia Y la fe en el amor Esta noche quiero Volver a soñar A ver si aprendo Algo más Y que me salga Ese angelito Tan divino Que me ha venido A mi concierto Que quiero morir Que quiero morir Por la mujer Que quiero Y quiero acabar Ya con mi vida Si es que ya no tengo Con suena Y dame veneno Que fue que ayer La vi con su nuevo amor Ella brindaba También se reía Porque estaba sufriendo Su traición Ella no sabe Que yo soy capaz Y de matar a alguien Con su cara Que no quitarle la vida Puede ser Para así poder Morir en paz Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así Por la mujer Que quiero Yo necesito Su cariño No puedo vivir Sin su calor Su pie no estaría Mi vida Y muerte estaría Mejor Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Porque no puedo Seguir sufriendo así Por la mujer Que quiere Mi cantinero Apura por favor Que no pueda Seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo Vivir Sin su calor Mi cantinero Apura por favor Que no puede Seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo Vivir Sin su amor DJ Junior Gozadera Rompiendo Junior Gozadera En vivo Y aunque me le pongan Pilo Cuello Y fondo Le botella Voy a volar La pared Para estar Al lado De ella Quieren hacer Imposible Esta hermosa Relación Sin saber Que es invencible La fuerza De nuestro amor Para que de mi Se olvide Me la tienen Secuestraba Pero cuando Nos juntemos Nos quitaremos La Y aunque me Le pongan vidrio Fue mi fondo De botella Voy a volar La pared Para estar Al lado De ella Se empeñan En separarnos Más les Espere el Fracaso Porque al amor Verdadero Nada le Impide Su paso Cuando Las mujeres Quieren Nadie Puede Detenerlas Pues rompen Las ataduras Las cadenas Y las Cuervas Y aunque me Le pongan vidrio Cueño Y fondo De botella Voy a volar La pared Para estar Al lado De ella Su caminar Tan seguro Sus ojos Curos Como ningunos Y una Sonrisa Flor de Pied Oh Oh Spanish Girl Oh Oh Spanish Girl El Alma Llena De orgullo Con un Carácter Siempre Tan Suyo Y esa Manera De querer Oh Oh Spanish Girl Oh Oh Spanish Girl Me Enamoré Al verla Por primera Vez Yo Que juré Ya Nunca Más Volverlo A hacer Y desde Entonces Soy feliz De nuevo Vuelto A sonreír Yo Nunca Había Querido Así Ella es Mi mar Mi montaña Ella es Mi tempestad Y mi calma Ella es Un sueño De mujer Oh 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 Spanish Girl Oh Oh Spanish Girl Ella es Mi noche Y el alba Ella es Coraje Para mi Alma Mi vida Yo Su amante Fiel Oh Oh Spanish Girl Oh Oh Spanish Girl Girl DJ Diento al corazón Junior Cosa Maruela Como suena la brama Dale ahí Duro esto Wow Que duro Que duro Voy a subir esto Para youtube Pendiente Esta misma noche Esta mezclita de bachata Va para arriba DJ Junior Gozadera Junior Gozadera En youtube Me enamoré Al verla por primera vez Y aunque juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Y yo nunca había querido así Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi tempestad Y mi calma Ella es un sueño De mujer Oh Spanish Girl Oh Spanish Girl Ella es mi noche Y el alba Ella es coraje Para mi alma Mi vida Yo su amante Fiel Oh Spanish Girl Me domina de amor Quiero de ti Que tú eres una mujer Que me puedas curar Y cáncer Otro año pasó No No Turía no voy Yo no pide el corazón Que me pueda curar Dios Dándome tu amor Salud 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 Esto va para YouTube Y yo no pide el corazón Que me va a curar Yo le hago Yo le hago Si me dejan morir mi corazón Y de mi corazón Que te guiaré Te guiaré Donde baña mi amor Que te guiaré Que no perdure en todo De mi corazón De mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Con él sola en el Y quizás Mi amor De mi seré Medicina de amor Quiero de ti Que tú eres un amor Me puede curar Mi cáncer Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre que soy yo Hay día que me borracho Dice que pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes creer Dime qué va a hacer conmigo No sé amar a mi mujer Dame la receta del olvido Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Siempre pensé Que era conmigo feliz Que había sinceridad En tu forma de reír Que te gustaba el amor Que yo sentía por ti Porque tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Qué tonto fui No entiendo Cómo no vi Que tú pudieras jugar Con mi manera De amar Y que tus besos De miel Estaban llenos De hiel Y que pudieras Mentir De esa manera Tan cruel Y que estrujaras Mi amor Como si fuera Un papel Al que has votado De costado Para irte así Con él Maldita tú Amada mía Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Bueno Recuerda que esta mezclita Va para mi canal de YouTube Esta noche Junior Gozadera Búscame Suscríbete Activa la campanita En vivo Siento rabia Tan solo de recordar Que si me hablaban de ti Era capaz de matar Mi mujer Si te era fiel Mi gran amigo Era él Y es que no el ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas El dolor que yo sentí Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Y maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí Amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo DJ Junior Gozadera DJ Junior Gozadera D Awááásan D Awááááá-oo por favor